Ocupación, el plan es tal que así. Busca, captura y defiende. Tres, dos, uno, asegura la zona de captura. Te envío información sobre su ubicación. Veo de obra. Cambio el cargador. Recomiendo impulsión. Estamos bien asentado. Zona comprometida. Enemigo neutralizado. Vamos a bloquear la zona. ¡Vamos! 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 La zona de captura se mueve. Te envío la ubicación nueva al OPSAC. Estamos en la zona. ¡Vamos! 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 Campeonaje activo Aliados en la zona La zona de captura se mueve Los fantasmas tienen Debo recargar Venganza, lo permitiré La zona está en peligro Campeonaje activo ¿Te acuerdas de mí? Vamos a bloquear la zona La zona de captura se mueve Tendido la ubicación nueva a Lockshark La zona está siendo asaltada Campeonaje activo Zona de captura disputada Estamos en la zona La zona está en peligro La zona está en peligro La zona de captura se mueve La zona está en peligro Campeonaje activado Zona de captura disputada Estra lista Vamos a... Necesito primeros auxilios Te lo veo ¿Esta ha sido tu venganza? ¡Esa está en peligro! ¡Amercáritiz! ¡Eso quema! ¡Recargando! La zona de captura se mueve. Te envío la ubicación nueva al OPSAC. Vamos a bloquear la zona. Zona de captura disputada. Zona comprometida. Estamos en la zona. La zona de captura se mueve. Debo recargar. Estamos en la zona. La zona está en peligro. Zona de captura disputada. ¿Había un área de más de manos? ¿Había un área de más de manos? Capillaje activo. Zona comprometida, estamos en la zona La zona de captura se mueve, te envío la ubicación nueva al OPSAC Estamos en la zona Un agente Echelon renegado ha activado la visión sonar Ya casi está, da igual lo que hagan los enemigos, terminará de poco o será demasiado tarde para cambiar nada Zona comprometida La zona de captura se mueve, zona de captura disputada La zona está siendo asaltada Necesito primeros auxilios Camuflaje activado Vamos a bloquear la zona Buscando enemigos ¡Voy a recargar! La zona de captura se mueve, te envío la ubicación nueva al OPSAC La zona está siendo asaltada, zona de captura disputada Vamos a bloquear la zona ¡Vamos a bloquear la zona! Acabando camuflaje. Misión cumplida. La zona está en peligro. La zona está en peligro.